Iniciaron las novenas de Navidad, un espacio para la reflexión y la unión familiar. El Obispo de Barranca Bermeja, Monseñor Ovidio Giraldo, entregó un mensaje sobre el significado de estas fechas. La novena de Navidad son nueve días de peregrinación próxima, de acercamiento, por lo tanto, intensivo, de preparación intensiva a la Navidad del Niño Dios. O sea, es la preparación inmediata a la llegada de Dios al mundo, a la celebración del 24 y el 25 de diciembre, o sea, la Navidad de Dios entre nosotros, la presencia de Dios en nuestra condición humana, en el Niño Dios nacido en la Gruta de Belén del Diente Virginal de María Santísima. Las novenas navideñas también tuvieron que pasar a la virtualidad, como muchas otras áreas de la vida cotidiana durante este año. Por eso, la Iglesia Católica lleva a cabo esta celebración a puerta cerrada, demostrando su compromiso por la humanidad. No solo de la diócesis de Barranca Bermeja o de Colombia, sino a la Iglesia Universal. Celebrar este año la novena de Navidad prácticamente a puerta cerrada, significa la capacidad que tiene la Iglesia de compromiso con la persona humana, con el bien y la salvación de todos, y por lo mismo lo asumimos precisamente con humildad, pero también con la alegría de saber que estamos apostando por la vida. Pues la Iglesia tiene esa convicción profunda que tiene que cuidar, respetar la vida, acogerla en toda condición, y ahora la vida tan amenazada por la pandemia, pues precisamente la queremos cuidar. Por eso estamos haciendo esfuerzos para llegar a través de los medios de comunicación y otros medios, a cada hogar, a cada familia. Las transmisiones de las nueve novenas que se realizarán hasta el 24 de diciembre serán transmitidas a través de Enlace Televisión. Monseñor asegura que esto permitirá llegar directamente a los hogares barranqueños y entrega un mensaje para que se conecten en unión y amor familiar. Enlace Televisión nos hace un gran favor, porque nos permite llegar de manera directa a cada hogar barranqueño, a cada uno de los barranqueños en estos nueve días de la novena de Navidad, para favorecer la oración, la preparación espiritual, el acercamiento a la Navidad, y que así todos los barranqueños puedan, en medio de estas circunstancias difíciles que estamos viviendo, tener una feliz Navidad. Las transmisiones de las novenas navideñas se llevarán a cabo hasta este 24 de diciembre a partir de las 4 y media de la mañana por la señal en vivo de Enlace Televisión y a través de sus redes sociales.